El trabajo con los productores viene siendo acompañado desde varias instituciones, principalmente el INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar. Y siempre se estuvo trabajando de manera organizada con diferentes asociaciones, organizaciones locales de productores o de vecinos, en el caso de zonas urbanas, como las termas y los alrededores, igual que en Pozondo. Y bueno, se generaron varios espacios de mesas de diferentes tipos de gestiones. En este caso, con respecto a termas de Río Hondo, se vino trabajando desde 2005 en adelante con la Ley Caprina, con la Municipalidad, con la Secretaría de Agricultura Familiar, con el INTI, con las universidades, en fortalecer esto que sería el valor agregado y la comercialización en la ciudad de Las Termas. Y en esa actividad surge también la propuesta soñada de recuperar el mercado municipal, que era un espacio muy lindo, pero muy venido a menos, entonces, bueno, se consiguen financiamientos del PROSAP hace varios años ya y en ese espacio también la gestión por parte de nosotros, de INTA y Secretaría de Agricultura Familiar y de las organizaciones de productores que también se sentaban en esa mesa, más allá de esta remodelación, que era un gran logro, poder gestar un espacio físico, concreto para las organizaciones de productores locales. El almacén campesino significa un paso muy importante haber dado con el acompañamiento de las instituciones, como ser el AFSAP, el INTA, la Municipalidad, que también nos ha dado una mano muy grande. Y bueno, fueron ellos un poco los impulsores los que nos acompañaron, ¿no? Más las organizaciones, las siete asociaciones que están participando en el almacén. Somos todos productores, hacemos la venta directa del productor al consumidor, hacemos la venta colectiva, llevamos un registro día a día, el que ese día, después hacemos el cierre de cuentas, tenemos una caja fuerte donde guardamos ese registro y cada 15 días hacemos la rendición. Entonces, cada representante de las organizaciones hace exactamente lo mismo en su organización y cada uno lleva su platita feliz por el logro de los 15 días. Y así nos estamos manejando muy bien, gracias a Dios. Somos aproximadamente 32 familias, más o menos, las que estamos involucradas directamente. Después están los que están indirectamente, digamos, el que caso no es nuestro, que nos proveen de la leche, que son entre 8 y 10 familias. Y así el que por ahí te vende la tuna para hacer la ropa porque no sos productor de tuna. O sea, los indirectos son también bastantes. Estamos acompañando en todo lo que es capacitaciones, en presentación de los productos, buenas prácticas de manufactura, etiquetado, higiene, presentación, después todo lo que sea el control de stock en el almacén, en los distintos productos, cómo poder organizarlo, el tema de los protocolos, de cómo vamos a producir, qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que no vamos a recibir, cuándo decidimos que un producto puede seguir en la góndola o no. Todo eso lo vamos trabajando junto con la gente. Y queda construido un protocolo que en eso estamos, terminándolo. Y bueno, para nosotros ha sido un anhelo muy grande. Te cuento que yo años atrás, cuando era mucho más joven, era promotora de Pro Huerta. Y en la evaluación que se hacía a fin de año, yo siempre me paraba y ponía en el afiche un punto de venta. Porque es muy importante el hecho de que la gente conozca nuestros productos. Capaz que el turista viene buscando nuestros productos, pero la gente nuestra es la que no las registra todavía. No registra el valor, que son productos sanos, que no tienen agrotóxicos, que no tienen conservantes, es que nosotros tenemos que educarlo todavía al consumidor local. El que viene de afuera, no, nosotros hacemos degustaciones aquí, ellos encantados. Y ahí tenemos que hacerle toda la lectura de cómo lo producimos, quiénes son los que producen. Es muy lindo, las veces que me toca a mí, a veces me toca media hora, una hora, hacerle la locución de todo lo que hacemos. Más allá que por ahí, bueno, no se lleva nada, pero yo tengo la satisfacción de que ellos nos conozcan, ¿no? De cómo vivimos del campo, que vivimos del campo para el campo y cuidándolo al campo. Y eso nos da vida para poder vivir dignamente. Pero es lo que sí tiene el campo, que uno tiene que trabajar todos los días, de lunes a lunes. No hay fiesta, no hay cumpleaños, no hay nada. Pero sí tiene la satisfacción de que la tranquilidad que da el campo no te da en la ciudad.